¿Cómo se ejerce la discriminación? Hicimos el esfuerzo de construir esto y es a través de prejuicios, estereotipos, supuestos, ideas, también expresiones verbales, gestuales, actitudinales. Esa es la manera en la cual puede ejercerse la discriminación. Y a continuación vamos a ejercer a través de nada. Entonces tenemos a nuestra relator, ella nos va a empezar a relatar cómo es que vamos a tratar de ejercer parte de la discriminación.